Dos hombres oriundos del corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, fueron asesinados a Machete en zona fronteriza con Venezuela. Los restos mortales de estas personas fueron hallados en estado de descomposición. Se trata de Luis Felipe Baca Arenas, de 23 años, y Osué Ardila, ambos agricultores quienes viajaron con destino al país vecino para ganar ingresos económicos para el sustento de sus familias. En el trayecto ocurrió lo inesperado y los mataron por causas aún desconocidas para las autoridades colombianas. Alexis Soñate, secretario de gobierno del municipio de La Paz, aseguró que Me informaron que dos personas de nacionalidad colombiana aparecieron muertas de aquel lado venezolano, más exactamente a la altura de Machique. Estas personas son oriundas del corregimiento de San José de Oriente y está por establecerse la verdadera identidad de los solcizos. Al parecer, uno es de apellido Baca y otro Ardila.